Un niño cuando de verdad tiene pasión y quiere dar los pasos para ser ciclista, ver qué va dándolos y que eso va a tener una consumación en ser ciclista profesional pues es lo que le da sentido a todo el esfuerzo que ha hecho. Pienso que se tiene muy en consideración la cantera, el equipo base siempre se le mira con lupa, estamos muy pendientes de todos los pasos que dan, bien sea en competición o bien sean en otras facetas, y yo creo que estamos muy pendientes y ello hace que sean nuestra prioridad. Yo creo que en amateur efectivamente, yo creo que los chavales llegan mejor preparados cada vez más a profesionales, y yo creo que eso es por toda la globalización que hay, que al final a nivel mundial todo va avanzando más rápido, antes en otros países se trabajaba de manera más avanzada, pero creo que eso ha llegado aquí. Toda la multidisciplina que envuelve el ciclismo, bien sea la nutrición, la psicología, el nivel de entrenamiento es tan avanzado, pues eso también ha llegado a la categoría amateur, y ahora los chavales pues ya desde esa categoría hacen todo tan perfecto, pues que el nivel lógicamente ha subido, ha subido y el nivel medio también, y bueno, siguen siendo ciclistas los que van saliendo, y yo creo que el campo amateur en Euskadi siempre ha tenido muy buena salud, siempre ha dado sus frutos, siempre ha dado corredores extraordinarios, y sí que es verdad que no cada año, cada camada salen igual, yo creo que ahora vienen chavales muy buenos, que tenemos la suerte de tener a muchos de ellos en nuestra estructura de amateur, y que siempre han progresado y han sido constante el goteo de corredores profesionales que vienen de la cantera vasca. Hemos visto como se han impuesto en generales, en Copas de España, en numerosas pruebas, y sobre todo teniendo una identidad, teniendo un estilo propio de correr, yo creo que han entrado en una dinámica muy positiva, y yo creo que ahora el haber estado corriendo tan así les va a beneficiar para ahora no tener tanto problema la adaptación al mundo profesional, a pesar de que el cambio siempre es grande. Es algo que me apasiona, como te digo, me encanta ver la progresión de los chavales desde que vienen desde categorías tempranas, como puede ser, caetes o junior ya, que ya como dices, pues siempre ponemos el ojo, y a mí personalmente me encanta ir a ver estas carreras, y bueno, pues ver cómo han dado todos esos pasos desde que han sido junior y ahora ya les vamos a ver debutar en la Challenge de Mallorca o en las posteriores carreras a varios de ellos, pues es lo que más emociona y lo que más motiva, para sobre todo transmitir eso a los jóvenes que vienen por detrás y ver que efectivamente hay posibilidades de ser profesional. Sinceramente ponemos mucha carne en el asador, bien sea a nivel personal o con medios personales y también con medios de apoyo como los que tienen en el Laboral Cucha, pues que ello hace que tengan todas las plataformas para poder ser un día profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!